Este domingo se realizó la quinta caravana por el Día Internacional del Volkswagen, la cual fue organizada por la Asociación Vieja Escuela Familia Bochera. Alrededor de 150 bochos y combis se formaron en Santa Rosa para partir en punto de las 12 del día. Primero subieron por el Cerro del Portín, condujeron hasta el estadio de béisbol. Durante el recorrido, los espectadores pudieron apreciar el colorido aspecto de los diferentes autos, en su mayoría modificados. Algunos se tomaban fotos o videos en la caravana. La tropa siguió hasta Plaza Oaxaca, en donde se estacionaron y comenzaron con la fiesta encabezada por un DJ. La exhibición continuó hasta la tarde-noche, en donde cientos de aficionados acudieron a festejar al bocho. Ya estacionados, los dueños de cada vehículo mostraron las modificaciones para presumir su auto. A lo largo del día, hubo concursos y sorpresas para los asistentes. Este rojo está bonito. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.